De Belville, Córdoba. De Belville y de Córdoba. ¿A qué artista en particular vinieron a ver esta noche? A Belvindos. Bueno, ahora comienza, así que lo dejamos disfrutar. Gracias. De un pueblo muy chiquito cerca de Venado Suerto, a 50 kilómetros. ¿Todos los años? No, la primera vez. Estoy fascinada. No me imaginé que esto era así. No, a mí yo quiero ver los palmeras. Es la primera vez, pero me lo voy a agendar porque todos los años lo puedo hacer, nos queda cerca. Vinimos esta tarde, ahora paramos en la Carlota, tomamos un café, dormimos un ratito, si nos da sueño y llegamos a nuestra casa. ¿Es la primera noche que viene el festival? Sí. ¿Cómo lo está pasando? ¿Cuál es su artista favorito? Espectacular. Muy lindo. ¿A quién vino a ver? En general todo, me gusta todo el cancionero. Sí, la primera noche, sí. ¿A qué artista vinieron a ver? A Belvindos. Bueno, ¿les gusta alguno de los otros artistas de la grilla? El destino es a Javier, nos gustó muchísimo, o sea, un montón. Y ahora esperar los palmeras para el cierre también. Sí, obvio, para bailar siempre. De Leones. ¿Es la primera vez que viene el festival? No, yo vinimos varias veces. ¿Qué le parece esta incorporación que hubo este año de otro tipo de género para los más jovencitos? Me gustó, es una oportunidad importante para incluir a los jóvenes. Y esta noche, ¿quién vino a ver? Y Abel Pinto, mi favorito. Bueno, vino acompañada. Sí. Con mi marido. ¿Van a bailar un poquito con los palmeras? Vamos a tratar de bailar, sí, sí. Yo la verdad que vine a ver a los palmeras. Ah, bueno, Abel Pinto y los palmeras, así que para el gusto de los dos. Sí, la verdad que sí. Nada, porque tuvieron todo muy lindo. ¿Para qué? Destino San Javier y Jorge Rojas, también muy lindo. De Justiñano Pose. ¿Es la primera vez que viene al festival? No, ya varias veces he venido. ¿Es la primera noche la que está aquí, esta edición? Sí, es la primera noche esta. ¿A qué artista vino a ver? A Abel Pinto, o sea, a los palmeras. Lo que ha estado hasta ahora sobre el escenario, ¿lo ha disfrutado? Sí, hemos disfrutado mucho el convento este que se vive ahí. Bueno, acá la señora. ¿A quién vino a ver? A todos, a todos, a todos. ¿Es de Justiñano Pose? De Justiñano Pose, sí, sí. Muy lindo, muy emocionante lo de Destino San Javier y bueno, y Jorge Rojas ahora. ¿A qué artista en particular venían a ver? No, a todos. Mi mamá es Jorge Rojas y bueno, yo a todos. ¿Qué le pareció el show de Jorge Rojas? Ay, soy yo, amo a Jorge. Es mi cantante favorito y canto todas las canciones de él. ¿Y ahora va a bailar con los palmeras un poquito? Sí, vamos a tratar de bailar, si es posible, ¿no? Yo acá de Villa María soy. ¿Es la primera noche? Sí, la primera noche. ¿Qué le parece esta edición que se incorporaron otros artistas de otros géneros más jóvenes? Muy bueno, muy bueno. No soy de los jóvenes, pero me gusta mucho. ¿Has disfrutado lo que se ha vivido hasta ahora? Una barbaridad. Estoy esperando los palmeras. ¿Esa es la artista que eligió usted para venir a ver, en especial? No, no, me gusta. Abel Pinto, Jorge Rojas, el Destino de San Javier. Todo muy bueno. Bueno, y ahora esperar los palmeras para poder un poco el cuerpo. Esa vida, la edad mía. ¡Gracias! ¡Gracias!